Durante el 2020 pusimos a temblar al narcoestado de Colombia en cabeza de Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez. Hoy esas fuentes que nos ayudaron a revelar la verdad necesitan continuar viviendo seguras. Apoyamos esta causa, que es muy importante para evitar más asesinatos y para ir desarticulando al narcoestado. Es un tema de interés nacional, por eso su apoyo es súper importante. Alguien debe tener esta iniciativa y es lo que precisamente estoy haciendo, porque como exagente del CTI de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, exiliado en Canadá, conozco muy bien desde hace 18 años cómo los mismos siguen con las mismas y eso tiene que parar de una vez por todas. Hoy es un buen día para ayudar porque realmente es urgente. Aquí lo puede hacer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.